El cambio es cuando caminamos sobre nuevos lugares, cuando nosotros los amarios y turistas que nos visitan tienen el privilegio de disfrutar de los aterreceres en un mejor lugar. El cambio es cuando nosotros sentimos que vivimos en una ciudad nueva y ahora tenemos cómo brindarles una mejor experiencia a los turistas. Santa Marta es majita. En Santa Marta el cambio es imparable.